Y regrese A pesar de todo aquí estoy Contra viento y marea sonando voy La lucha apenas comienza Señoros, por algo se empieza Si de esto tú nada sabes No critiques mi tumbao Que después de tanto tiempo De tantas penas y glorias Viviendo tantas historias Aquí está lo que había soñado Para ti me lo mano A pesar de todo aquí estoy Contra viento y marea sonando voy Hay mucha fe y ahora tengo vuelto Vengo con otro cuento Cada vez que usted me escuche Vivirá un alegre momento De eso no hay ninguna duda Mi salsa sigue bien dura Y grito a los cuatro vientos Muralla y la fe tiene calentura Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura No se confundan Porque esta salsa es la que Te lo dice Fray Zungabel Y con murallas de pie Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura Hay quienes dicen que la salsa dura Se acabó eso es mentira Pa' la muestra un botón Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura A mí un amigo me dijo Negrito Yo quiero tocar un solo Y miren lo que hizo Alice Estela Maestro Villo Yusepe, Yusepe Hazla hablar Maestro Eduard Tapea la baila Y muralla otra vez De pie Con Frensor Eduard Quiñones Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura Calentura, calentura Con mi cantar les demuestro mi sabrosura Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura A pesar de todo Aquí estoy Contra viento y marea Llegué Y me quedé Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura Es que te digo Yo soy decente En la lucha me destruyes O me vuelves más fuerte Y grito a los cuatro vientos La fe tiene calentura Ay esta orquesta Tiene madera Mira el tocar Se forma tremenda gozadera Y esto está bueno Y se va a poner mejor Con muralla La fe tiene calentura Y eso está bueno La fe tiene calentura Para el reparto Se זera La fe tiene calentura La fe tiene calentura La fe tiene calentura Y la fe tiene calentura Y la fe tiene calentura